El informe que presenta el mecanismo, mi querido Sosimo, es absolutamente puntual en este asunto. Acusa directamente, abiertamente y expresamente al Centro Nacional de Inteligencia esta estructura que heredó a mucho del personal del CISEN de violar la ley y de obstaculizar el cumplimiento de este mecanismo, obstaculizar el flujo de información que derive en un informe que tendrá que presentarse antes de que culmine este sexenio. Y yo me pregunto, ¿cuáles crees que sean las motivaciones de esta corporación, de esta institución? ¿Cuáles crees que sean las motivaciones de Audamaro Martínez y de la gente que está en el CNI para obstaculizar este trabajo? La gran mayoría de los protagonistas de estos sucesos, mi querido Sosimo, ya han muerto. ¿Qué hay detrás de este secuestro de los documentos de la verdad? Pues mira, a mí me parece, me parece, Luis Guillermo, que se trata de una especie de homertad en el sentido de que, como tú sabes, pues quienes se han ligado en diversos crímenes pues juran protegerse, nunca revelar qué fue lo que realmente ocurrió y me parece que es algo de lo que estamos viviendo. Esto no es, podríamos decir, ajeno a la propia realidad mexicana. Hay que recordar que prácticamente en nuestro país ningún crimen de Estado se ha resuelto, ninguno. Tenemos casos, por ejemplo, como el de Buendía, el periodista Manuel Buendía, que fue asesinado y que se encontró que quien había participado en el asesinato pues era el propio director de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, José Sorrilla Pérez, quien recordarás, Luis Guillermo, pues estuvo preso durante muchos años. Muchos años estuvo preso y, ¿sabes?, no delató a nadie. Él solo asumió todas las consecuencias. Y, pues, esto no lo puedes entender si es que no es a propósito de que sí hay algún tipo de pacto que se hizo en el pasado entre este tipo de personajes en el nunca revelar nada y quien cayera preso o cayera en desgracia tenía que asumir el costo. Probablemente, ¿a cambio de qué? Pues de beneficios. No sabemos para sus familias, para sus seres queridos. No sabemos exactamente en qué consistiría. Pero sí hay una constante en todo lo que ocurrió en el siglo XX y parte del XXI en México que siempre se han llevado prácticamente a la tumba, muriendo a veces, pues, de ya de muerte natural, de enfermedades, etcétera, muchos de los perpetradores, y se llevan el secreto a su tumba. En el caso de Colosio, me parece impresionante que toda la serie haya desaparecido. Y recordarás todas aquellas inconsistencias, Luis Guillermo, que hay en torno a las investigaciones con respecto del asesinato de Luis Donaldo Colosio y también, pues, las acusaciones de manera directa que había en contra de integrantes del propio Cisen en este asunto. Por omisión, por lo que sea, pero siempre se, inmediatamente se volvió la mirada al propio Cisen con respecto del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pues no hay nada. Entonces, con respecto de la muerte de Manuel J. Cloutier, a quien recordarás que se señala que murió en un accidente. Un accidente automovilístico. Así es, automovilístico. Bueno, pues, ahí resulta que no hay nada. Y claro, siempre quedó la duda de si, en efecto, él había muerto en un accidente o, en realidad, había sido víctima de, pues, de un crimen. En este sentido, por eso son tan importantes, decíamos, estos archivos. Y hay otros que también, por eso considero que se están protegiendo entre ellos. Los propios archivos dan cuenta, nosotros hemos publicado al respecto, de cómo prácticamente el primer cártel del narcotráfico moderno fue creado a instancias del propio Estado mexicano. Estamos hablando del cártel de Guadalajara, que después se llamaría prácticamente de Sinaloa del Pacífico y con todas las ramificaciones que hemos ido conociendo. Pero recordaremos, Luis Guillermo, que este cártel en el que participaba Caro Quintero junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo fue utilizado, de acuerdo con información que también obtuvimos de ahí, del archivo, fue utilizado como una extensión del poder político en México para combatir a los movimientos armados que se encontraban en todo el Bajío, particularmente la Liga Comunista 23 de septiembre. Es decir, el propio Estado mexicano dio permiso a determinados grupos para que trasegaran droga, para que hicieran actividades ilícitas. A cambio, me acuerdo que eso lo decía de manera textual, una de las fichas, a cambio de mantener la tranquilidad en la región. Y prácticamente, pues fue lo que se supo que se hizo. Y claro, después también saldrían las credenciales de Miguel Ángel Félix Gallardo, del propio Caro Quintero, de Ernesto Fonseca Carrillo, como agentes de la propia DFS. Bueno, los expedientes de ellos no están. Y uno podría decir, ¿por qué no están? Sí, son de narcotraficantes que ya cayeron en desgracia, que están, pues en el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, pues muy enfermo, sin posibilidades de dejar la prisión, casi está ciego, no tiene ya capacidad de movilizar estructuras del cártel de Sinaloa. En el caso de Caro Quintero, bueno, pues ya sabemos que incluso no tiene ya la oportunidad ni de comunicarse. Y entonces, en el caso de Ernesto Fonseca Carrillo, una situación muy similar a la de Miguel Ángel Félix Gallardo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se roban los expedientes que hablan de ellos? Pues porque lo que estamos viendo es que no hablarían solamente de ellos. Hablarían de cómo fue el acuerdo entre estos grupos, este grupo de narcotraficantes con integrantes del entonces Estado mexicano, precisamente para que les ayudaran a combatir a los movimientos armados a cambio de que les iban a abrir un corredor de trasiego de drogas. Por eso es por lo que estamos, son tan importantes estos archivos y por eso es por lo que me parece están siendo silenciados, están siendo saqueados. Hay algunos que nunca se entregaron. También me parece muy importante, vemos ahorita, por ejemplo, la imagen del EZLN, en el sentido de que también se sustrajo toda la información que hay sobre el propio EZLN y también del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, se sustrajeron esos archivos, no obstante que ahí ya había trabajos que se habían hecho sobre estos dos movimientos armados, particularmente por el tiempo ya de más décadas que había ocurrido del Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas, pues ya había varios archivos que incluso con base en ellos se han hecho reportajes o se han utilizado para trabajos académicos e históricos. Entonces, bueno, pues resulta que han desaparecido los archivos del Partido de los Pobres y aquí uno podría decir, bueno, pues no quieren que se sepa de qué manera violentaban los derechos humanos de este tipo de grupos de carácter social armado. Pero también, por ejemplo, no está el archivo de la Brigada Blanca. Hay que recordar, Luis Guillermo, que se trató, pues, de esta Brigada Blanca con cuerpos de élite militares, pero que se adscribieron a la Dirección Federal de Seguridad para combatir a la Brigada Roja, es decir, a la élite de la Liga Comunista 23 de septiembre, y que utilizaron mecanismos de violación de derechos humanos, son los que coordinaron, por ejemplo, las, pues, que tiraban a campesinos al mar junto con integrantes de las Fuerzas Armadas, en aviones de la Fuerza Aérea, o incluso en aviones contratados, privados, porque eso también ocurrió. Pero era esta temible Brigada Blanca, pues resulta que no hay, no están los expedientes de cómo se creó a instancias de quién, quiénes la integraban, porque, vaya sorpresas que nos llevaríamos, probablemente, Luis Guillermo, si supiéramos quiénes integraron la Brigada Blanca en sus jefaturas, por ejemplo, y que tal vez hoy son retirados, pero son parte del pasado muy reciente de la clase política mexicana. Me parece que por eso, precisamente, es porque están siendo saqueados estos archivos, ya no tanto porque no se revele cómo se golpeaba, cómo se violaban los derechos humanos de estudiantes, campesinos, movimientos sociales y armados, sino más bien, me parece, pues para que no se sepa cómo estaba organizado el Estado mexicano y quiénes eran los actores que operaban este tipo de violaciones masivas a los derechos humanos.